Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el candado que establecía que los ciudadanos que apoyaran un candidato independiente en Puebla tenían que ratificar su firma personalmente en un lapso de 20 días ante los órganos electorales. Los ministros consideraron que dicho requisito era desproporcionado y excesivo, ya que hacía prácticamente imposible las candidaturas independientes en la entidad. Los integrantes de la Corte invalidaron el artículo 201-ter en su apartado C, fracción segunda, que establece que los ciudadanos que decidan manifestar su respaldo a un determinado aspirante a candidato independiente deberán comparecer personalmente con copia y original de su credencial para votar vigente ante los funcionarios electorales que se designen y los representantes que, en su caso, acrediten a los aspirantes a candidato independiente en los inmuebles destinados para ello. Gracias por ver el video.